Hola, bienvenidos a las reviews de los podcast sin nombre de Andy Lucas, como siempre con vosotros, yo soy Andy y yo Lucas y hoy os traemos la review de el Nexus 5. Por lo gracia, no sé si te habrás dado cuenta, yo es que no lo sabía que el fondo de pantalla, los colores hacen la forma de un 5, yo es que no me había dado cuenta, tú te habías dado cuenta, así entre nos, pero ya ves tú que novedad, no sé, en el Nexus 7 también lo hicieron, yo es que no me había dado cuenta y lo leí por ahí y yo digo, coño, es verdad, es un 5, es un 5, lo veis, no, lo veis, bueno, esta es la caja, fabricado por el eje, como no, aquí tenemos una foto de la parte trasera, Nexus 5 y bueno, un par de cositas, vale, vamos a sacarlo, dejamos la tapita aquí, y bueno, no sé si te puedes acercar que aquí pone Google, no, creo que podemos vivir sin ello, no te preocupes, pone Google, efectivamente, y esta caja es completamente lisa, vale, en este extremo está el email y los demás datos del teléfono, que obviamente no voy a enseñar, y bueno, aquí están las dos tiritas que la cerraban, que como podéis ver, están abiertas, y son de las malas, son de las buenas, y bueno, aquí está el Nexus 5, completamente sin sacar de la caja, sin estrenar, se ha esperado, se ha esperado 5 días a que lo sacáramos de la caja, bueno, vamos a dejarlo a un lado, esto es lo que más frustra de los unboxings, dejar el móvil a un lado y ponerte a ver la mierda que hay en la caja, pero bueno, bueno, estiramos de la lengüetita y sacamos los papelajos, vale, esto es el kit de instalación de la micro SIM, ¿no?, con la puita esta para empujar y que salga la bandeja, ¿no?, aquí te pone un paso a paso, ¿no?, en cuatro, lo dejamos por aquí, estos son las guías de inicio rápido, estas tres, en alemane, en diversos idiomas, lo dejamos aquí, y estos son las tarjetas de la garantía, ¿vale?, también está en inglés, eso tiene garantía de todo, claro que tiene garantía, en inglés, en francés, no sé qué más, yo pensaba que no se rompía, no se rompe, pero tiene garantía, Apple te da un año porque dices, si no se va a romper, Apple tiene que dar dos porque la ley exige que dé dos, y punto, bueno, esto es la alcachofa del cargador, esto llama, no sé cómo se llama, bueno, el adaptador a corriente, ¿a qué bueno?, pues es bastante sencillito, brillante, y bueno, aquí, no sé si la aprecia, pone LG, ¿dónde?, ahí pone LG, si es que tienes que verse a trasluz, ¿se ve?, no, creo que no, bueno, pues pone LG, os lo creéis y ya está, y vamos a sacar el cable USB, a ver si esto lo puedo abrir más sencillamente, y te das cuenta que es cartón del malo, plástico del malo, tiritas del malo, ¿eh?, pero vale poco, y es muy bueno, pero los de la prensa reciclan, y esto es también, bueno, este es el cable micro USB, ¿vale?, es un micro USB normal y corriente, de USB a micro USB, ¿vale?, bueno, y más allá de esto, aquí no hay nada, debajo de esto no hay nada, vamos a ver el móvil, ahora sí, ¿vale?, con tantas cosas al móvil, la verdad es que destaca poco, ¿eh?, quitamos el plástico, que no estaba quitado, por supuesto, que no sé si se han fijado, pero en el plástico, en el plástico pone Nexus 5, en el Nexus 5, cuando lo paso por el negro Nexus 5, lo he padecido bastantes días, porque claro, hasta que me llegaba el plástico de verdad, lo he llevado puesto, y la putada, no sea que una abeja te defeque en la pantalla, no, no, pero es que la putada es que el Nexus 5, la palabra, está escrita encima de donde escribes, entonces cuando escribes, la caja de escritura no ves lo que has escrito, por eso a veces he escrito animalas y demás, y bueno, pues, es que está un poco polvoriento, por el plástico, ya está, bueno, este es el Nexus 5, como podéis ver, muy finito, luego diremos medidas y demás, la cámara, el flash LED, sí, aquí hay otro plástico, aquí pone LG, no pone Nexus solo, y pone LG, que es quien lo ha fabricado, el otro lateral, la parte de arriba solo el mini jack, de 3 y medio, no se ve mucho, no se ve, mini jack, es mini, pero no coges para tanto, y bueno, aquí están el auricular, bueno, el auricular, el altavoz, el micro y el conector micro USB, que recuerdan mucho los altavoces y el micro a los del iPhone 5, qué casualidad, es posible, y bueno, aquí delante, pues, la cámara frontal, el altavoz, es que si me pones plano se ve lo mismo, perdón, perdón, el altavoz y el sensor de proximidad y de luminosidad, y aquí hay un LED, que ahora mismo no se ve, pero que está ahí, y bueno, vamos con la review, bueno, vamos a darle a desbloquear, y tenemos la pantalla de desbloqueo, la del 5, la del 5, no ves el 5, no lo ves, es muy pokey, voy a desbloquearlo, es un 5 a lo miro, es un 5 muy abstracto y con mucho colorido, como es Google, colorido, colorido, mucho colorido, azul, verde, pues no, es una pantalla de tipo IPS de 4,95 pulgadas, con una resolución de 1920 x 1080, y con 445 ppi, lo que le da una densidad de píxeles muy superior a los dispositivos de la competencia directa de la manzana roída. Es lo único bueno que tiene, es la pantalla, pero lo malo es que no es AMOLED, ya está. No es AMOLED, pero la tuya tampoco, o sea, a ti que más te da que sea AMOLED, cuando era AMOLED, eran verdes, cuando no suena AMOLED, no suena AMOLED. Yo te digo que la pantalla de resolución está muy bien, pero le falta la potencia que tiene una pantalla AMOLED, ya está. Vale, pero las pantallas AMOLED son azules o verdes, no lo dices tú, y los colores son falsos, es que solo fabrica Samsung, prácticamente. Bueno, está recubierta con Gorilla Glass 3, por lo tanto es totalmente incorruptible a arañazos y rozaduras. Y dirás, ¿y por qué tú llevas un plástico? Por si acaso, ¿vale? Bueno. No confías en Gorilla Glass 3. Pues no, sinceramente no. Bueno, luego tenemos la cámara frontal de 1,3 megapíxeles, con calidad 1080, no sé si se llega a apreciar, ¿se ve? ¿Se aprecia? Se puede ser que se vea, es un poquito que hay ahí apegado. Y luego tenemos la cámara trasera, para no verla, de 8 megapíxeles con estabilización de imagen, con sensor de estabilización de imagen, ¿vale? Lo cual implica que si estás haciendo fotos en movimiento, tú, no en movimiento la foto, sino tú, en principio no se tendría que ver movida ni nada. En principio. En principio, en principio, he dicho en principio, lo he dicho bien. Bueno, el cacharrito pesa 130 gramos y bueno, tiene unas dimensiones de 69,17 de ancho, 137,84 de alto y 8,59 de grosor, ¿vale? Prácticamente, no sé si lo tengo por aquí, es idéntico a un Galaxy Nexus, prácticamente. Os voy a poner a uno encima de otro. Y bueno, el canto... ¿Qué están fornicando? Están en pleno coito, en pleno vorágine coital. Prácticamente son idénticos en cuanto a tamaño. Lo único que el Galaxy Nexus, pues, es más curvadito, se nota menos, y este es más recto y se nota un poquito más que más que más. Y ahora podemos observar lo tocho que quedaba el Galaxy Nexus. El Galaxy Nexus, por esta parte, por esta no. Es tocho de cojones. Es que recordemos que Samsung hacía los teléfonos culones antes. Bueno, lo dejamos a un lado y continuamos. Bien, una vez vistas las dimensiones, decir que tiene una batería de 2300 mAh, lo cual ha sido criticadísimo porque en una pantalla de casi 5 pulgadas, 2300 mAh, se considera un estándar muy, muy pobre. Eso te tiene que hacer el torbellino. Pero, pero, aunque yo antes de comprarlo ya estaba buscando baterías externas, que conste, baterías externas de estas que conectas el móvil y se carga, porque yo digo, con 2300 mAh, lo que estabas diciendo tú, se nos chupa y no sé qué. Pero tú, haz el torbellino y ya está. Pues no, la batería rinde muy bien y aguanta perfectamente un día complicado. Está optimizada. Está muy optimizada, tanto la batería como el sistema operativo, y por esa razón son más que suficientes 2300 mAh para un uso medio alto. Para un uso medio alto. Hombre, si tienes un uso altísimo... O sea, jugando que te dura. Pues no lo sé. Aquí las... Dos horas. Las cifras que nos da Google son 17 horas en conversación, 300 horas en stand-by, y en cuanto a navegación en internet, mediante Wi-Fi da unas 8 horas y media, y mediante LTE 4G, 7 horas. Estos son los datos, insisto, que nos proporciona Google. Los que normalmente están inflando. Los que sea real o no, pues eso ya es otra cosa. Bueno, en cuanto al almacenamiento, esta versión, a ver, estoy buscando, es la versión de 16 GB. Tengo varias cosas instaladas y archivos, pero bueno, quedarán libres para el usuario sobre unos 14, más o menos. Bueno, supongo, más o menos, ahora no me acuerdo exactamente, pero eran sobre 13, 14, ¿vale? Y bueno, en cuanto a memoria RAM, tiene 2 GB de RAM. Como, bueno, aquí sale la RAM usada y la RAM libre, en este caso. Y bueno, ya hemos dicho que tiene conexión micro USB, que esto era el altavoz, el izquierdo es el altavoz, ojo, el derecho es un micro. Lo digo porque hay gente que ya quería devolver su unidad, porque cuando fue a probarlo se dio cuenta de que el sonido solo salía por el izquierdo. Y es que tiene que ser así, o sea, no es magia, tiene que ser así. ¿Cuánto daño ha hecho Apple, te das cuenta? No, pero simplemente, pues la gente se asusta. Bueno, este conector micro USB es compatible con el estándar Slim Port, lo que permitiría, mediante un adaptador, conectarlo mediante HDMI a una pantalla de televisión o un monitor, etc. ¿Vale? Un cable, sí. Sí. Luego tenemos, como ya hemos dicho, el conector mini jack de 3,5, y aquí, no sé si se llega a apreciar, hay un micro. ¿Vale? Seguramente será el micro para las grabaciones o para cancelar ruido, según los casos. ¿No? Y bueno, los botones de encendido, bueno, el botón, perdón, de subir y bajar volumen, es de cerámica, al igual que el de encendido. ¿Ah, sí? Sí, son de cerámica, yo no lo sabía. ¿Qué cookies, no? Hombre, paran un poquito bastos para apretar, pero bueno. Uy, ya he dado. Y el de encendido también. Y aquí tendríamos la ranura de la micro SIM y el puntito para sacarla, mediante la cosita. Exacto, ¿no? Sí, el punzón que hemos visto antes en el unboxing. El punzón, el cuchillo, ¿no? Y bueno, en cuanto a, bueno, a conectividad, GPS, Bluetooth 4.0, Wi-Fi, como no, Wi-Fi direct también, etcétera, ¿no? El estándar básico de conectividad. Pero, bueno, como añadido, más allá del NFC, que es un clásico de los teléfonos de Google, tiene Wi-Fi dual band, o MIMO, como lo llaman otros. Lo llamaremos MIMO. También se llama MIMO. Mola más. Y bueno, tiene soporte para redes 2, 3 y 4G. ¿Vale? Para donde estén disponibles, claro. Ya sabemos que esto es muy etéreo. Pero, bueno, el músculo que mueve todo esto, ¿no? Uf. Que es el procesador Snapdragon 800 a 2,23 GHz. El músculo. Bueno, Google dice que es 2,26. Pero, bueno, yo dije en un podcast, por cierto, ahora me retracto, que era el mismo procesador que montaría el Xiaomi Mi 3, el procesador Snapdragon 800 AB. Pero no, es que las especificaciones que ponían en Google redondeaban los 2,26 a 2,3. Y entonces, claro, daba una impresión, pues, que luego realmente no era. ¿Vale? Y bueno, podemos probar, yo que sé, vamos a entrar en un juego más o menos para que se vea. Hombre, este juego, la verdad, yo es que soy de jugar a juegos sencillos. Yo no juego a Dreadtiger ni a nada de esto. Pero, bueno, más o menos para que se vea cómo se mueve los gráficos y demás. Bueno, gráficos, tampoco es que sea... Sí, ya te estoy diciendo, pero yo es que juego a este tipo de juegos. Yo no juego a juegos de estos hardcore. ¿Vale? Por ejemplo, me maten ya. ¿Vale? Y bueno, recordemos que la versión de sistema operativo que tiene este Nexus 5, perdón. Es que me traiciona. Es la 4.4 KitKat. Nos aparece la K. La derrodamos un poquito. Y ya nos aparece Android 4.4. Y si seguimos, nos aparecería una infografía con las distintas versiones de Android. ¿Te aparecía Windows Phone? No, es Honeycomb, es KitKat, es Gingerbread... Bueno, está copiado. Y demás. Y bueno, una de las novedades que se incluía con Android 4.4, aunque haremos la review correspondiente aparte, es que como ves, los botones de pantalla se han ocultado y no estamos en un vídeo. Simplemente deslizamos hacia abajo y volverían a aparecer. ¿Vale? Y bueno, para que se vea más o menos la chachi de la pantalla, podemos poner fotitos chulas. Así con alto detalle. ¿Alguna tuya? Pues no me has dado. Aquí podemos ver los amarillos, por ejemplo, el azul, los verdes... Bueno, linterna verde... No, los negros, hay que ser sinceros, los negros viniendo a una pantalla AMOLED te parecen deprimentes, sinceramente. Pero bueno, pues son lo que son. Luego ves los blancos y se te pasa. Pero ves los negros y son muy, muy deprimentes. Los blancos, claro, antes eran verdosos. Sí. Creo que decías tú. Sí, y bueno, ha generado un poquito de revuelo porque la pantalla a lo mejor no ofrecía la calidad que se llegaba a esperar. Las pantallas las fabrica OLG, según unidades, que según creo son muy pocas, por lo menos aquí en España, y las otras las fabrica Japan Display, que es la joint venture creada por Sony, Itachi y Fujitsu, creo que es. Y bueno, pues no sé si se apreciará la cámara, pero si lo miras desde este ángulo de aquí hacia allá, la verdad es que el ángulo de visión, al menos desde aquí hacia allá o desde allí hacia aquí, es muy pobre, ¿vale? Si lo miras desde otros, pues no. Pero, pues, si estuviéramos más oscuras y lo ves así, siempre para muy blanquecino. Pero bueno, por el resto de cosas, yo estoy contento con la pantalla, por lo menos. Y bueno, no sé, no sé, bueno, la cámara, por enseñar alguna cosita más, ¿vale? La cámara, recordemos que tiene estabilización de imagen, ¿vale? Vamos a hacer una prueba, va. Se mueve, se mueve, se mueve. A ver, si ha salido. Bueno, ha salido movida. Yo qué sé, no se supone. Si sale movida en la imagen, ya está movida. Ahí, pues, pues, bueno. Ahí en la pantalla no se tiene que sale movida. Tú te tienes que mover. Y bueno, tiene el nuevo modo fotográfico HDR+. ¿Vale? Que bueno, lo que hace es una captura... ¿Pero eso no es de 4.4 o solo no tiene...? Eso, desde 4.4, pero además tiene que tener la cámara de soporte, claro. Podemos hacer la foto y va a hacer las tres tomas clásicas y luego las combina creando... Esta no es, esta. Creando una borrosa, ¿no? Creando una sola foto, ¿no? Esta es la borrosa, esta es la que toca. ¿Vale? Que bueno, también es cierto que una foto de un tapete verde tampoco es gran cosa. Sí que es verdad que se veía blanquecida la pantalla. Blanquecina, ¿así? Sí, cuando has hecho la foto. Ah, bueno, vale. Y eso, no sé qué más enseñar porque no me quiero comer el protagonismo de 4.4 en la review correspondiente, pero bueno, el funcionamiento del terminal es muy bueno, la navegación con Google Chrome ha mejorado muchísimo, incluso hasta la aplicación de Facebook. He vuelto a la aplicación de Facebook, porque yo usaba Free Encaster, pero he vuelto a la aplicación de Facebook. 4 núcleos, ¿no? 4 núcleos. 4 núcleos y que Facebook también se ha puesto las pilas, no por nada, pero también se ha puesto las pilas. Y eso, básicamente, yo cuando me doy cuenta si un terminal va bien, es cuando al hacer así, se va viendo. Sí que va bien. Como sale. Sí que va bien, sí. Pero yo me entiendo. Por ejemplo, yo hacía esto en el Galaxy Nexus y a lo mejor se veía una vez. Se veía una vez esto, ¿sabes? Ya, ya. Pues eso, básicamente. ¿Nos dejamos un enlace ahí para la review? Sí, dejaremos un enlace para la review, exactamente. Cuando lo saquemos, supongo que sacaremos, bueno, tendremos que sacarlo más o menos a la vez. Más o menos, sí. Sí. ¿Qué es? Cuando lo monte, cuando lo monte. Ya, ya. Este es el acceso a Google Now. Bueno, simplemente para que vean que en español no va OK Google. Como veis, no se activa el reconocimiento por voz. Tiene que estar en inglés de Estados Unidos. Pero bueno, ya lo trataremos en su momento. Y bueno, hasta aquí la review de Nexus 5. Yo estoy muy contento con el teléfono. Va muy bien, funciona muy rápido. Y bueno, ¿qué voy a decir yo si lo he pagado? Hombre. Eso es lo que te pasa a ti con tu iPhone. Yo como no me has dejado tocarlo, pues no sé. Yo te he dejado tocarlo. Tiene miedo de que le diga algo. Te he dejado tocarlo y no has tocado demasiado. Tienes miedo y lo sabes. Que no. Y bueno, pues hasta la review. Hasta la siguiente review. Mamá, mamá. Mamá, mamá. Mamá, mamá. Mamá, mamá. Mamá. Mamá, mamá. 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 Mamá, mamá.